Estimados estudiantes de la tecnología en análisis de costos y presupuestos virtual del ITM reciban un cordial saludo desde el Departamento de Finanzas, donde queremos compartir este video con información vinculada al proyecto educativo de programa, a ese documento que da origen a la estructura curricular de cursos al plan curricular que nos lleva a otorgar el título de tecnólogo en análisis de costos y presupuestos a cada uno de ustedes. En esa medida enviaremos a sus correos electrónicos este documento en PDF que contiene cada una de las dimensiones y componentes que articulan la oferta del programa en un requisito que está definido desde la Ley 30 de Educación Superior a través del decreto reglado en el que se establecen los resultados de aprendizaje y se actualizan condiciones de aseguramiento de la calidad desde el registro calificado hasta las actividades de evaluación, auto evaluación y otros aspectos relacionados con la acreditación en alta calidad de la oferta educativa de un programa. En esa medida tendremos un mapa conceptual con algunos tópicos que nos permiten conocer un poco mejor este documento. Es así como desde la historia tenemos que el registro calificado de la tecnología en análisis de costos y presupuestos se obtiene en 1997. A partir de allí se crea un tronco común de cursos que da origen a la ingeniería financiera en el 2005 que obtiene en el 2008 su acreditación en alta calidad académica. Es uno de los primeros programas del ITM que obtiene esa acreditación con base en la tecnología que es su tronco común fundante. Igualmente en el 2017 se crea Contaduría Pública como un programa derivado de estos dos programas también con esa fortaleza en la experiencia que tiene el currículo en el análisis de costos y presupuestos. En el 2019 se obtiene el registro calificado para ofrecer este programa en la modalidad virtual. En la dimensión teleológica tenemos que nos acompaña una misión que se articula con la misión del ITM por formar personas altamente capacitadas en el área de costos y presupuestos para mejorar la competitividad y productividad de nuestros sectores industriales. Igualmente en la visión los principios fundantes de todo egresado del ITM están basados en la integridad, idoneidad, autonomía, liderazgo, pluralismo y responsabilidad social. En esa medida cada uno de ellos tiene su consonante aplicación dentro del documento del proyecto educativo de programa. La dimensión de comunidad académico administrativa está definida por una arquitectura que proviene desde la rectoría con una línea específica de la vicerectoría de docencia que recae en responsabilidad académica sobre la decanatura, la vicedecanatura y la jifatura del programa. En esa medida ellos se apoyan en la unidad de educación virtual quienes nos brindan ese soporte tecnológico para administrar junto con Sapiencia la plataforma Arroa Medellín mediante la cual se hace el cumplimiento de los cursos y el cumplimiento del proyecto educativo de programa a partir de los microcurrículos. En esa medida la coordinación académica de enlace se encarga de mejorar esa relación comunicativa entre estudiantes docentes y la unidad de educación virtual junto con la línea administrativa del programa. Desde la dirección de bienestar el ITM se caracteriza por un programa de permanencia que destaca entre las demás instituciones de educación superior con un apoyo psicopedagógico que brinda en sus diferentes sedes a través de profesores especializados en los cursos de matemáticas básicas, cálculo diferencial, cálculo integral, informática y apoyo psicopedagógico para técnicas y hábitos de estudio desde orientadores psicológicos. Existe también una serie de programaciones desde actividades como campañas que promueven la salud, el deporte, la recreación, el desarrollo humano, el desarrollo socioeconómico a partir de programas que articula con el municipio y el estado y otros actores al igual que la promoción cultural con una oferta variada de actividades durante todo el semestre. Esa medida de bienestar ha cubierto a muchos de los estudiantes a través del proyecto educativo del programa con programas como el presupuesto participativo, los programas de matrícula cero y otro tipo de becas que ofrece Sapiencia y otros actores del entorno académico. En la dimensión curricular tenemos un componente epistemológico fundante de la teoría de las finanzas, tenemos un componente pedagógico que se rige al modelo pedagógico de formación por competencias que actualmente es vigente en el ITM, que tiene unos componentes formativos que se orientan hacia definir un perfil de egreso del tecnólogo en análisis de costos y presupuestos a partir de tres competencias específicas que están definidas en el proyecto educativo del programa. Y queremos provocar esa lectura de ese documento para que identifiquemos cuáles son esos rasgos de mi perfil que están definidos por las competencias y cuáles son esos resultados de aprendizaje y cómo son evaluados esos resultados de aprendizaje a través de un curso como el curso de costos modernos al final de mi carrera. Cómo se articula esa malla curricular y cómo esa malla curricular tiene un proceso de finalización con unas prácticas que me relacionan con el entorno empresarial. Me posibilitan también hacer una práctica social, una práctica en investigación para proyectarme hacia otros programas, una práctica en emprendimiento o una práctica académica en intervención empresarial. Es parte de esa flexibilidad, de esa variedad, de esa interdisciplinaridad que ofrece el programa y que nos permite a los estudiantes garantizarles un currículo enriquecido que se ofrece a través del campus arroba Medellín mediante unos objetos virtuales de aprendizaje que se articulan en un ambiente virtual que permite transitar durante los diferentes cursos para completar el perfil de competencias y resultados de aprendizaje que nos permitan un profesional formado en el marco de la autonomía para lograr mejoramiento continuo no solo de su proceso de formación sino del mismo currículo mediante estrategias evaluativas que no solamente se restringen a la evaluación académica del estudiante sino también a la evaluación del mismo programa, evaluación de los docentes, evaluación del personal administrativo y evaluación del microcurrículo en general que precisamente es lo que estamos haciendo en este momento a través de la encuesta que llegará a sus correos. Desde la dimensión investigativa tenemos también la oferta de semilleros de investigación desde diferentes docentes, enfoques desde la economía, la estadística, soluciones contables, modelamiento económico y financiero, analítica de datos, ciencias financieras y contables hasta la formulación de proyectos. Tenemos el apoyo del grupo de investigación de ciencias administrativas que dentro de sus tres líneas tiene la línea de finanzas que es la que compete a este departamento y está categorizado este grupo en el top A de MinCiencias. En esa medida también pertenecemos a una red de instituciones y de unidades académicas que nos permiten realizar eventos como congresos en los que diferentes estudiantes y docentes participan haciendo divulgación del conocimiento. Ese es el resumen de nuestro proyecto educativo de programa y aquí encontrarán en mayor detalle cada una de estas dimensiones y componentes. Esperamos que puedan leer este documento e incorporar este tipo de información a su proyecto de vida personal porque es parte de su impronta como egresados de la tecnología en análisis de costos y presupuestos del ITM.